Llegó el momento tan esperado para los más chicos de la casa y también para los más grandes, porque vamos a arreglar todos. Sí, están ellos en nuestros estudios. Se van a estar presentando el 26 de julio en el Teatro Regina. Única función, ya vamos a hablar de todo, pero acá en nuestros estudios, haciendo colores, los mellis. ¡Hola amigos de Bonifera! ¡Hola! Acá los mellis, felices vacaciones, alegría y colores para todos. ¡Eso! A ver los palmas en casa. Bailando con los mellis. Colores para pintar, colores para expresar, colores para soñar. Los veo en el cielo, en el bosque y el mar. El blanco para empezar, que me invita a crear. El rojo es inspiración, amor y energía en mi corazón. Combinar colores y encontrar. El color de la felicidad. ¡Bailando de casa! Un color, un color, un color, un color, para decirte lo que siento. ¡Eso! Un color, un color, un color, tantos colores y sentimientos. ¡A ver los! Un color, un color, un color, para decirte que te quiero. Un color, un color, un color, pintar de colores el mundo entero. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Oh, oh, oh, oh! Pintar de colores el mundo entero. Amarillo intenso como el sol, con un abrazo que da calor. El turquesa brillante del mar, transmite alegría y también libertad. El morado de un atardecer, y naranja al amanecer. Una obra bella y natural, perfecta armonía, me llena de paz. El azul del cielo al despertar. ¡Bailando de casa! Es un nuevo día para amar. ¡Bailando colores! Un color, un color, un color, para decirte lo que siento. ¡Eso! Un color, un color, un color, tantos colores y sentimientos. ¡Un color, un color, un color, para decirte que te quiero! Un color, un color, un color, pintar de colores el mundo entero. ¡Bailando el color que habita en la naturaleza! ¡Bailando el conejo y nos brindan toda su belleza! Como un arco iris reparte color, podemos llenar este mundo de amor. Hagamos una fiesta con colores florescentes, que vengan de planetas y galaxias diferentes. Las naves encienden su luz de neón, brillantes colores en esta. Un color, un color, un color, para decirte lo que siento. Un color, un color, un color, tantos colores y sentimientos. Un color, un color, un color, para decirte que te quiero. Un color, un color, un color, pintar de colores el mundo entero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicos! ¡Pintar de colores! ¡Muy bien! ¡Esta gloria! ¡El mundo entero! ¡Bravo! 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 ¡Excelente! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Muy bien lindo tenerlos acá en el programa! ¡Excelente! ¡Vamos a saludar a todos! ¡A presentarlos como siempre! ¡Claro! ¡Sea amigos de Viva la Vida! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Y estrenando, no! ¡Es así, Ana! ¡Por supuesto! ¡El 26 de julio en el Teatro Regina, chicos! ¡Faltan poquitos días y pocas entradas quedan así! ¡Pocas entradas! ¡Como una función! ¡Yo quiero más! ¡Para eso se van a votar y van a votar! Yo creo que va a haber que agregar, pero bueno, este año tocó así, tuvimos muchas funciones de gira y dijimos, bueno, llevar este show hermoso a todo el país también y soñando con llevar a otros países también, ¿no? ¡Totalmente! Y se va a abrir esa puerta, pero es verdad, ellos hacen mucha gira, eso está muy bueno porque nos ve gente de todo el país en UNIFE, la verdad que nos llegan mensajes de muchas provincias así que los conocen a los chicos, cuéntenos de qué se trata este viaje Este viaje, este espectáculo tan hermoso, lleno de colores que acabaron de cantar Perdón, siempre renovados también, ¿no? Y siempre dando algún mensaje lindo Acá tenemos un personaje nuevo que es Saray, que es la gran amiga La reina de las flores Es la que trae color, magia y bueno, que nos invita también a una aventura porque un show, un viaje mágico es una aventura para toda la familia en las cuales, bueno, vamos a aprender muchas cosas, como decías los valores es lo más importante, valores como la amistad, el compañerismo superar los miedos, el poder de estar todos juntos y lo más importante, los sueños, cubrir nuestros dones Y sobre todo, Saray nos va acompañando sobre todo el recorrido No, es verdad, es verdad Pero quiero decir una cosita más, un viaje mágico nace de un sueño Exacto, de un sueño, un sueño que en este caso sueña Bray Amigos en casa, ¿ustedes creen en los sueños? ¿Tienen sueños a la noche? Es re importante Muy atentos a esos sueños porque de verdad dan mensajes Y en este viaje mágico creo que fue como el puntapié para que demos juntos con los mesis este viaje Confiar en lo que ve Bray en este sueño que es realmente un lugar mágico Y que lo van a ir descubriendo a lo largo del viaje, ¿no? Por supuesto vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Qué más vamos a hacer? Uy, te estamos a jugar A jugar, a jugar Vamos superhéroes A divertirnos Sí, sí, la verdad que todos los temas de los chicos, como decían, tienen un gran mensaje Y como decía Mati, también se van renovando y los espectáculos son de mucha calidad Así que tienen que ir a verlos, no se queden dormidos Ya les dijimos, 26 de julio, Teatro Regina Quedan poquísimas entradas No queríamos dejar a la gente de Buenos Aires sin función Así que dijimos, hagamos una gran función Una buena Todos juntos Y de verdad la producción de este show está quedando Justo el lunes fuimos a hacer todas las luces Y quedamos más mágicos que nunca Así que por favor vengan Porque es un show para despedir las vacaciones de invierno La magia que hay en los shows, hablando de lo que son los shows de los chicos Y también la relación y el intercambio Los chicos salen de sus lugares, van adelante, bailan Ustedes felices, los saludan, se sacan fotos, los abrazan Hay un ida y vuelta con los chicos ¿Cómo viven eso ustedes también? Porque se los... A ver, que les cuente un poquito a Sarai, ¿cómo lo voy a ver? Sarai, a ver, es que... Bueno, lleno de colores Yo vengo a dar colores Vengo a dar alegría, amor Y bueno, la idea es esto también Compartir con los chicos que están con el público Y los papás también Porque es súper importante que los papás también Entren en el viaje mágico Y entran Cuando a veces cantan más los papás Y de repente se empiezan a sumar los negros Y se emocionan Entran todos en el viaje Sí, en el viaje Exacto Lo voy a llevar a Francisquito Sí, lo voy a llevar a mi sobrino Sí Me encantó los trajes Después me voy a probar un saco de pedis Obvio No te voy a llevar a tu traje seguro Pero pará, pará Los presentamos porque son los mellis Son muy parecidos realmente Adivinen quiénes son Nombre, amigo Yo soy Alia Yo soy Sarai Yo soy Tiza Y yo soy Bray Pero todos juntos Y en casa también Y todo el equipo de UNIFE Somos Los mellis Muy bien Me encantó Yo soy Sarai 50 años después No Sos igualita Hasta el mismo corte de pelo tenías Gracias El color No me quiero ni mover Porque es tan lindo lo que tengo Hermoso Yo me siento como todos los mellis Estás igual De verdad Los trichis Mirá, a ver vení Ah, somos los trichis Sí, sí, sí Ya está Me hago Los trichis Me hago algo ahí en el teatro El papá de los mellis No No, no, no El hermano mayor Misma altura Mismo talla Mismo peso Estamos igual Es verdad Pero mirá que tenés que bailar al ritmo Sí, es un poquito Tienes que bailar al ritmo Ahora viene porque se viene naturaleza Pero antes dejáme recordar Que van a estar en el Rellina El 26 de julio No, yo lo tengo así No lo sabemos, es verdad Porque claro Y además Quiero saber Cómo pueden sacar las entradas Nuestros amigos Bien Por Platea.net Platea.net Y es a las 17.30 horas Perfecto En el Teatro Rellina Y pueden sacar las entradas Ya están en venta Y en boletería también, ¿no? En boletería también En el Teatro Rellina Hermoso En Avenida Santa Fe Y es la única función en Buenos Aires Así que no te la puedes poner Hay que explotarla de amor Vamos a ir Vamos a ir ¿Y cuáles son las redes sociales? Bueno, los Mechis Kids En Instagram Y también en YouTube Los Mechis Que hay un montón de contenido Tenemos de todo Más de 100 videos Más de 200 creo yo Dos discos que el segundo Se anima a soñar Que bueno Canciones hermosas Y el primer disco Llamado Los Mechis Obviamente Y yo pensaba Que si tenemos que meter un reemplazo Ya tenemos por acá Una en vista Entrénelo Le falta un poco de aceite Pero va bien Ahí estamos viendo Las redes sociales Miren Exactamente Una pregunta Para todos los niños Que están allá Me gusta Así como dijimos Que un viaje mágico Comienza con un sueño Que Brai está durmiendo Y sueña ¿Podemos soñar despiertos? Yo creo que sí Yo creo que sí Así que Les decimos a todos los niños Que sueñen Y que sueñen muy en grande Que se animen a soñar Como dice una de nuestras canciones Que se animen a soñar Qué lindo mensaje que nos dan Y los queremos escuchar con naturaleza Así que no se olviden Teatro Regina La semana que viene El viernes que viene Casi último día de vacaciones Ya estamos ahí Que no puede perder Vos se quedan con nosotros Dale Vos vas con Mateo Yo voy con Francisco Y Olivia Olivia también va Agustinita Vamos todos Viva la vida va todo Viva la vida Viva la vida Ahí está La Toria ya se la sabe ¿Lo dejamos? Vamos Dale Queremos verlos Escuchar Gracias Bueno amigos de Unife Los esperamos en el Teatro Regina Para celebrar las vacaciones de invierno Y recuerden Que cuidar a la naturaleza Es nuestro compromiso Vivimos en la misma casa Nuestra tierra nos abraza La tenemos que cuidar Cada planta tiene vida Nos regala cada día Aire para respirar Sabes que a la naturaleza Hay que cuidar Ella nos brinda su belleza Sin igual Sabes que a la naturaleza Hay que cuidar Lo haremos todos juntos Cuidemos nuestro mundo Veches Prometemos siempre cuidar de la naturaleza Lo prometemos Y la familia de Unife ¿Se compromete a ser guardianes del planeta Tierra? ¡Sí! Cuando la basura vayas a tirar Muchas de esas cosas puedes reciclar No arrojes todo en el mismo lugar ¡Vamos! El agua de los ríos es para beber Si abres la canilla tienes que saber No debes dejarla correr Sabes que a la naturaleza Hay que cuidar Ella nos brinda su belleza Sin igual Sabes que a la naturaleza Hay que cuidar No haremos todos juntos Cuidemos nuestro mundo ¡Vamos! Pronto debemos comenzar Todos podemos sumar Nuestro mundo mejoramos Siempre todos ayudamos Somos un equipo y tenemos una meta Sumando de a poquito salvaremos el planeta Queremos nuestra casa El mundo nuestro hogar No te sientes a esperar A ver con las manitos en casa ¡Miren que lisa, amigos! En todo el estudio de Unifé también Ella nos brinda su belleza Sin igual Sabes que a la naturaleza Hay que cuidar Lo haremos todos juntos Cuidemos nuestro mundo ¡A ver en casa! ¡A nuestro planeta! 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 ¡Cuidamos nuestro planeta! ¡Ah, sin igual! Sabes que a la naturaleza Hay que cuidar Lo haremos todos juntos ¡Cuidemos nuestro mundo! ¡Cuidemos nuestro mundo! Hoy te anticipamos un poco de ellos Si viene Amigos ¿Se viene el Día del Amigo también? También Anticipando Por eso vamos a festejar con este tema Con este tema Y así nos vamos a despedir A despedir Redes sociales de nuevo Rápido Los Mechis Kids en Instagram En YouTube Los Mechis Pueden encontrarnos también Como Los Mechis en Spotify Y el show Ya entrás a la venta En Platea Net Vamos con todos los amigos Que quieran Por eso hoy cantamos Amigos Y con los amigos de Unife Que ya somos amigos de la casa ¡Viva la vida! Ya somos familia también acá Pero bueno Así nos despedimos También de Viva la Vida Mañana un programón otro A las 9 de la mañana Acá en la pantalla Unife Ahora sí La Voz de la Ciudad Segunda Edición Y cerramos con los Mechis Con amigos Amigos como nosotros Amigos como nosotros ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chau, los dejamos ¡Eso! Amigos ¡Viva la vida! ¿Ustedes quieren que seamos Amigos por siempre? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos Mechis! Juntos somos como un arco iris Cada uno ofrece su color Como las estrellas en el cielo Juntas forman la constelación ¡Qué hermoso preguntar Si quieres ser mi amigo! Voy a abrazarte en cada momento Estando triste cuando estés contento Cuando necesites paz Amigos Ser confidentes de cada secreto Te doy mi mano y siempre te prometo Que te voy a acompañar Voy corriendo siempre a cada encuentro Mágico tesoro es la amistad Mis recuerdos Vivirán en mi corazón por siempre ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Juntos como las teclas de un piano Que arman melodías con amor Como las palabras que en la hoja Juntas crean una gran canción Me haces feliz Y siempre voy a ser tu amigo Voy a abrazarte en cada momento Estando triste cuando estés contento Cuando necesites paz Amigos Ser confidentes de cada secreto Te doy mi mano y siempre te prometo Te doy mi mano y siempre te prometo Que te voy a acompañar Voy corriendo siempre a cada encuentro Mágico tesoro es la amistad Mis recuerdos vivirán en mi corazón por siempre ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vos ya sabes somos distintos pero iguales Juntos podemos crear un mundo mejor Y vamos por un caminito Con tu acorubus y yo Venciendo miedos de hacerme valiente Tú tienes el don ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Amigos ¡Oh, oh, 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 oh! No, chicos, nos despedimos. Hasta la 1 estamos. Ahora, como somos amigos, mirá lo que nos da. Es como la Copa América del otro día. ¿Quieren probarlo, por favor? Bueno, por fuera de cámara, porque vamos a hacer un hinchazer, me parece. Pero por fuera de cámara, chicos, a mí me dio una vergüenza ajena. ¿Qué pasó? Que todo el equipo, que todo el equipo, cuando hicieron la coreo, ¿viste? No se lo sabían. No puede ser que no se lo sabían. No puede ser. Podemos practicar. Vamos a platicar. Por favor, por favor. Por favor. No, no, no. No, no, no. Lo tenemos que ganar. La Copa hay que ganar. Hay que ganar. Como argentinas, el último minuto me tengo. A calentínalas. A ver la corea. Térenlos ahí. 1, 2, 3 y 4. Ahí. A ver, pero con la canción. Y el poro dice... ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Bravo! Va mejor, va mejor. Parece que a Matías la puerta. Estamos listos, me parece. Bueno, chicos, ¿saben qué? Me acaba de decir producción que llegaron un montón de mensajes que no podemos leer por una cuestión de tiempo pidiendo otra vez el tema colores. ¡Vos, colores! Sí, enganchadísimos con ese tema. Justo que lo estamos practicando. Bueno, ya todos los papis, los niños, todos. Así que lo vamos a hacer todos. Todos, todos. Me gusta. ¿Se animan? ¿Se animan? Que vengan todos, chicos, la producción, todos. Todos, todos, todos. ¡Luki, todos! Vamos, bien. A ver, a ver. ¿Tenemos un tema? A ver, escuchamos. Así nos vamos, ¿eh? Bueno, y en casa también, ¿eh? Escucha. ¿Qué dicen? Sí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira qué lento que tenemos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Colores para pintar, colores para expresar, colores para soñar, los veo en el cielo, en el bosque y el mar. El blanco para empezar, que me invita a crear. El rojo es inspiración, amor y energía en mi corazón. Combinar colores y encontrar, el color de la felicidad. Un color, un color, un color, para decirte lo que siento. Un color, un color, un color, tantos colores y sentimientos. Un color, un color, un color, para decirte que te quiero. Un color, un color, un color, pintar de colores el mundo entero. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pintar de colores el mundo entero. Amarillo intenso como el sol, con un abrazo que da calor. El tono que es brillante del mar, transmite alegría y también libertad. El morado de un atardecer y naranja al amanecer. Una obra bella y natural, perfecta armonía, me llena de paz. El azul del cielo al despertar. Es un nuevo día para amar. Un color, un color, un color, para decirte lo que siento. Un color, un color, un color, tantos colores y sentimientos. Un color, un color, un color, para decirte que te quiero. Un color, un color, un color, pintar de colores el mundo entero. Es el color que habita en la naturaleza. Májica y conexión nos brindan toda su belleza. Como un arco iris reparte color, podemos llenar este mundo de amor. Hagamos una fiesta con colores fluorescentes. Que vengan de planetas y galaxias diferentes. Las naves encienden su luz de neón. Brillantes colores en esta canción. Un color, un color, un color, para decirte lo que siento. Un color, un color, un color, tantos colores y sentimientos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.